El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el martes pasado de que aparentemente ya hay un comprador para lo que fue el TP-01, el lujosísimo avión presidencial. Yo siempre me opuse a que se comprara ese avión en particular y ahorita les voy a decir por qué. En julio de 2012, los diputados y senadores del Congreso Federal aprobaron de que se comprara un nuevo avión presidencial, pero este avión que se compró faltando algunos meses para que se acabara el sexenio de Felipe Calderón, pues decidieron que iba a ser el famoso 787-8, el Dreamliner de la Boeing, uno de los aviones más sofisticados del mundo. Yo en agosto de 2012 escribí en mi columna esto, de adquirirse el 787 Enrique Peña Nieto sería uno de los gobernantes que mejor transporte aéreo tendrían a su disposición, lo que no tiene nada de malo. Lo que sí está muy mal es que nuestras autoridades militares, con el aval del Congreso, adquieran un avión más lujoso y caro de los que usan varios de los gobernantes de países más ricos que el nuestro. Añadí y me pregunté si realmente se necesitaba que el presidente de México tuviera un Boeing 787 para realizar viajes acompañados de un séquito de 200 y pico de personas. ¿Qué tal si era ahora que el avión presidencial refugiara la realidad del país y no las pretensiones primermundistas de sus gobernantes? ¿Por qué no ha sido fácil venderlo? Porque es un avión con ciertos arreglos, pues para un jefe de Estado de país rico, no sé quién lo va a comprar, el presidente López Obrador dice que lo van a comprar, ojalá. Yo desde el año que se compró en 2012 recomendé que se compraran un jet ejecutivo, que si el país de México quería viajar se fuera él con ocho personas, con diez máximo, un avión chico pero muy seguro, muy ejecutivo y muy veloz. No, tenían que llevar al séquito de lambiscones y de periodistas para que el presidente de Antúrno se sintiera muy importante. Ya están las consecuencias. Yo siempre apoyé la decisión del presidente López Obrador de venderlo, ojalá que ya se venda, porque el chiste nos salió muy caro. 6,983 millones de pesos despilfarrados. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y esto es RuizGiliTimes.com